Bueno gente linda, acá estamos con los tres del río de la provincia de Tucumán vamos a dedicarle la hermosa canción que se titula Chagos ¡Vamos a Chagos! Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes Chagos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera para empatear Palabreña Salerosa Besar tus labios quisiera Palabreña Salerosa Y decir Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el candor de una rosa Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Solo te ofrezco riqueza Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mi pobreza Malagueña Salerosa Música Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña, salerosa Y nací De niña hermosa Pero sí Linda y hechicera Eres linda y hechicera Como el cantor de una rosa Como el candado Como el cantor de una rosa Como el cantor de una rosa Oye Banzasso! ¡Tarquí! hatte Mal preso número nueve ya lo van a confesar Estás rezando en su celda con el cura del penal Porque antes de amanecer la vida hayan de quitar Porque mató a su mujer y a un amigo desleal Dice así al confesar Los maté, sí señor Y si vuelvo a nacer yo los vuelvo a matar Padre no me arrepienta y me da miedo la eternidad Yo sé que allá en el cielo el ser supremo nos juzgará Voy a seguir sus pasos Voy a buscarlos al más allá El preso número nueve Era un hombre muy cabal Y da la noche del duelo Muy contento a su jacar Pero al mirar a su amor En brazos de su rival Ardó en su pecho un rancón Y no se pudo aguantar Al sonar el clarín Se escuchó el pelotón Y rumbó el perdón Soy yo el preso de sí Padre no me arrepiento Y me da miedo la eternidad Yo sé que allá en el cielo El ser supremo nos juzgará Voy a seguir sus pasos Voy a buscarlos al más allá Muchísimas gracias mi gente querida Por estar presente acá en el Tichaco Compartiendo acá con mis amigos queridos El gitano 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 Falta uno Falta uno Que se quedó durmiendo Y que les habla Daniel Astorga Muchísimas gracias Hasta siempre Gracias Chao